El sistema del mundo siempre tuvo, entre comillas, buenas razones para no creer en la veracidad de la Biblia o dudar de la Palabra de Dios. De hecho, esto viene del Edén. Satanás, ¿cómo encontró la brecha para entrar en el corazón de Eva? Le hizo dudar de la Palabra de Dios. Dios dijo, si comen del árbol, del bien y del mal, morirán. Pero le dijo Satanás, o sea, la serpiente, ¿con qué Dios le dijo que van a morir? No sé, mira que yo tengo entendido que al contrario serán como él, ¿eh? Bueno, vaya a saber si él a lo mejor lo que quiere impedir es que ustedes se desarrollen a lo máximo. En fin, digo nomás yo, ¿será que morirán? No sé, porque como una fruta, ellos no sabían lo que era la muerte, ellos no sabían lo que era la corrupción. Pero encontró Satanás en la duda de la Palabra de Dios una brecha para meter cosas en su corazón, como hoy en día ocurre. Un montón de cristianos dudando de la Biblia y encontrando Satanás una oportunidad en esa brecha para meter sus pensamientos. Y encontramos entonces cristianos pro aborto, cristianos pro ideología de género, cristianos liberales que no creen en los milagros de la Palabra de Dios, que creen que eran solamente esos mitos, cristianos que crean su propia teología, su propio criterio de Dios. Dios es un Dios de amor, Él no da daño a nadie, Él no castiga a nadie, un Dios hecho a su imagen y semejanza. No nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que nosotros le adaptamos a Dios a lo que queremos. ¿Por qué dudamos su palabra? Esto sí, aquello no.